El 5 de febrero del año 2023 en Ecuador, porque efectivamente el triunfo de la revolución ciudadana el domingo pasado refleja algo que se ha querido ocultar, que no se entiende desde la mafia mediática, menos aún desde ciertos sectores de la academia. Y me refiero que hay una mayoría silenciosa que en la urna castiga a quienes le han quitado todo lo que le entregó el gobierno de Rafael Correa Delgado durante 10 años. Por eso, también hay expectativa de que la correlación de fuerzas políticas y el mismo relato político cambie a tal punto que el fervor por el retorno del expresidente del Ecuador sea efectivamente una parte importante en el imaginario, no solamente de sus partidarios directos. Por eso hemos invitado a Rafael Correa Delgado a conversar sobre estos temas en una edición especial de Enclave Política y Telesur. Bienvenido Rafael, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estamos? No, el gusto es mío, Orlando. Muchas gracias por esta invitación y a través de la señal de Telesur, un inmenso abrazo a la patria chica Ecuador y a la patria grande Latinoamérica. Gracias, presidente. Una pregunta que cabe en estos momentos es, después de los triunfos electorales de Gustavo Petro en Colombia, de Lula da Silva en Brasil, la gran sorpresa y el gran entusiasmo que genera la victoria de la Revolución Ciudadana en Ecuador este domingo pasado, ¿puede pensarse que efectivamente estamos volviendo a reconstituir ese anhelo de los presidentes Correa, Chávez, Evo, Cristina, Néstor y el propio Lula de una nueva integración política en América Latina? Por supuesto, por supuesto que lleguen gobiernos progresistas, que fuerzas progresistas sean las dominantes en los diferentes países, pues se tiene una visión de largo plazo, una visión integral y esa visión implica la integración latinoamericana, que tarde o temprano tendrá que llegar, o sea, tendremos que explicarle a nuestro sitio por qué nos demoramos tanto, no por qué nos integramos. En todo caso, una precisión, ¿no? Mira, año pasado la gente se olvida, pero ganamos las elecciones legislativas, nos cambiaron el método de asignación de escaños, sin el cambio de método para perjudicarnos probablemente tengamos mayoría en la asamblea, y estuvimos a tres, cuatro puntos de ganar la presidencia de la República, pero incluso participamos con partidos prestados, dice que ahora tenemos partidos propios, no me permitieron regresar al país, con eso hicieron presidente Alaso, la plana mayor de la Revolución Ciudadana, tú lo sabes, está exiliada, perseguida. Entonces, lo que te quiero decir es que, pese a seis años de infamación, siempre, o al menos casi inmediatamente, después de la traición de Moreno, volvimos a ser la principal fuerza política, pero hemos luchado en cancha inclinada, árbitro vendido, público en contra, pelota cuadrada, sin embargo, no pudieron impedir esta importantísima, contundente victoria el domingo pasado, que sí, sinceramente fue mucho más allá de nuestras expectativas. Y mucha gente se preguntará, presidente, también, ¿y qué hace falta para que regrese Rafael Correa delgado al Ecuador? Es que ese no es el objetivo, el objetivo es recuperar Ecuador para corriente progresista, ¿y por qué? No para, como fin en sí mismo, sino esa corriente progresista, que dio tanto bienestar, justicia, dignidad, prosperidad, y que es la solución para nuestros países, porque aquí no hay fanatismo, nuestro objetivo, el objetivo de todo político sano es ser el bien común. Entonces, si yo creía que el liberalismo nos da el bien común, nos da el tan deseado desarrollo, sería liberal. Pero me parece lo más absurdo, una visión liberal, y ahora neoliberal, que te proclame la competencia, el individualismo, en la región más desigual del mundo, porque incluso los que creen en esas cosas, que yo no las creo, independientemente de las circunstancias de cada país, por lo menos debería haber como requisito previo una razonable igualdad de condiciones. Pero nos quieren imponer estos modelos basados en la competencia, en el individualismo, en el egoísmo racional, en la región más inequitativa del planeta. O sea, es un verdadero absurdo, y tan solo un discurso que conviene a las élites dominantes para que nos sigan dominando y explotando. Claro, pero no hay que dejar de mencionar, presidente, algo que usted mismo ha dicho en varias entrevistas, que si hubiese sido el candidato de la Revolución Ciudadana en febrero y abril del 2021, evidentemente se ganaba las elecciones frente a un candidato de aquel entonces, el señor Guillermo Lazo, que efectivamente no ha estado preparado, y digo no ha estado porque según toda la mafia mediática parecería que sí, para ser presidente, para conducir un país, y ni siquiera para ser muy sensato con sus propios principios liberales. O sea, más que ser candidato, si hubiera podido estar en el país, porque uno de los factores de la derrota en la segunda vuelta del 2021, cuando teníamos todo para ganar, prácticamente teníamos ganada esa elección, lo más difícil era perder, fue que no hubo dirigencia que unificara al movimiento, y todo el mundo metió mano, un desorden total, las novelerías que corrimos sin correa, que nos dictamos a los estrategas, que son anticuados, trajeron noveleros, que nos hicieron perder, perdimos más por nuestros propios errores, pese a toda la persecución, a la campaña sucia, etc. De más allá que yo haya sido candidato, el factor fue que no nos permitieron regresar, y no hubo esa dirigencia histórica para unificar el movimiento. Ahora bien, en una conversación hace dos días con Paola Pavón, ella mencionaba algo que es muy importante, y que creo que entre usted y yo, obviamente lo hemos hablado en algunas ocasiones, cuando hacíamos entrevistas, por ejemplo, para el diario El Telegrafo, y es una de las cosas que marca la pauta de lo que ocurre en América Latina, y se vuelve a plantear en el Ecuador. Cuando la situación es muy grave, cuando la situación es muy complicada para la mayoría, cuando hay mayor pobreza y mayor inseguridad, surgen los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, retoman la conducción del Estado, le dan al Estado políticas públicas, y se restablece, digamos, de alguna manera, una cierta expectativa de bienestar. No total, pero sí sustancialmente mejor que el anterior. Cuando ya estamos bien, vuelve la derecha y acaba con todo eso. ¿Esta situación cómo la vamos a poder superar en América Latina para que independientemente de la situación política, los procesos de desarrollo, bienestar, buen consumo para la gente, se planteen como una norma en América Latina? No, yo estoy de acuerdo con tu análisis, porque América Latina, sobre todo en los 90, se debatía entre derecha y más derecha. Y sí, dentro del sistema había matices, contradicciones, pero dentro del sistema. La izquierda, la nueva izquierda latinoamericana, socialismo del siglo XXI, está desafiando al sistema. Y no por desafiar, no por noveleros. Llevamos básicamente el mismo sistema de 200 años, y no hemos salido de su desarrollo. Seguir insistiendo en lo mismo, ya hay insanidad mental, como decía Einstein. Por eso es que hay que proponer cosas nuevas, mucho más sensatas, mucho más acordes a la realidad. Por ejemplo, el progresismo hace énfasis en la justicia en el continente, como te decía, más inequitativo del planeta. Entonces, desde la primera o la progresista, sí, la gente ya tiene cómo comparar. Y por eso, la restauración conservadora, que nosotros detectamos en el 2014, y la bautizamos de esa forma, está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer. Porque ya la gente puede comparar. Sin embargo, lo que sí se hizo es análisis, ¿no? ¿Por qué después de tanto éxito? Indudable. Pero fuimos ejemplo para el mundo. La época, tal vez, más brillante para el continente en toda su historia, el 2002 al 2014. Crecíamos más que el resto del mundo. Fuimos los campeones mundiales en reducción de pobreza, reducción de la desigualdad. América Latina actuaba como bloque, tenía presencia mundial. Algo que nunca se había dado. ¿Por qué? Pudo venir después la derecha. Entonces, hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es la pobreza subjetiva, ¿no? Objetivamente, la clase media está mejor que antes. Pero subjetivamente, como ya no desea tan solo llenar la olla, tener educación, salud, sino que irse a Miami, y eso está más lejano que antes llenar la olla, subjetivamente, o en términos relativos, se consideran más pobres, ¿no? Y caen víctimas de los cantos de sirena a la derecha que le proponen a todos una vida estilo Miami, estilo Nueva York. Una primera hipótesis. Hay varias hipótesis al respecto, ¿no? Esa es la pobreza subjetiva y pobreza subjetiva. Otra hipótesis es el síndrome de costo respeto a Doña Florinda, ¿no? Que lo planteó tan brillantemente Rafael Tom, un autor argentino. Cuando ya se tiene un poco más que el resto, empiezan a llamarse un mal resto, empiezan a maltratar a los obreros, don Ramones, maltrían a sus engreídos hijos Kiko, y quieren caerle simpático al capitalista, al compasivo, estilo don Barriga, ¿no? Y votan por esos capitalistas. Hasta que se empobrecen y vuelven, tal vez, a escuchar de mejor manera los discursos de justicia social, los discursos de la izquierda. Entonces, sí, es algo que hay que analizar un poco más a profundidad. Tal vez nos falta concientizar a la gente, pero no todo se puede hacer en el gobierno. También es las dirigencias, las organizaciones sociales, el sistema educativo, que tienen que tener un poco más de pensamiento crítico, ¿no? Porque hay muchos factores más. Por ejemplo, naturaleza humana, o tal vez cultural latinoamericana. Cuando me va bien, gracias a mí, a mi esfuerzo. Cuando nos va mal, es culpa del gobierno. No, si te va bien, es gracias también al gobierno. El fuego amigo, que muchas veces es más peligroso y más dañino que el fuego enemigo. La izquierda, por ahí tenemos una discusión, masoquista, ¿no? Que siempre ve lo que faltó hacer. Y a la izquierda le reclaman por qué no hizo todo. A la derecha, en cambio, le reclaman por qué no hizo algo. Entonces, nuestros propios compañeros deciden que es más. Y ven lo que faltó, no lo que se hizo. Y siempre como para mucha vanidad, para creerse los púlculos intelectuales y la autocrítica y los muchos errores que se cometieron dándole la razón a la que nunca la han tenido. Hay una serie de factores que hay que analizar. No creo que sea una respuesta lineal a un problema complejo, pero existe el problema. Existe el problema que probablemente el éxito de la izquierda es su fracaso. ¿Por qué? Porque saca a la gente de la pobreza, se convierte en clase media y tal vez esa clase media ya vota por la derecha y no por la izquierda. Claro. Y no quiero dejar de mencionar esta última parte, presidente, porque efectivamente el triunfo de la Revolución Ciudadana el domingo en zonas donde efectivamente se ha sentido con mayor fuerza y con un incluso tinte muy dramático la crisis económica, la crisis social, la crisis de seguridad es donde gana la Revolución Ciudadana. Estoy hablando particularmente de la ciudad y de la ciudad de Guayaquil y de la provincia de Uruguayas. Esto, por ejemplo, usted ha valorado en otras entrevistas como un éxito que ni incluso estando en el gobierno se pudo alcanzar. ¿Es relacionado, se vincula directamente la situación grave de lo que se vive, por ejemplo, en Guayas y en Guayaquil el resultado que da el triunfo a Aquiles Álvarez y a Marcela Guiñaga? En general, sí. El caso Guayaquil es bastante más particular del caso Guayas en una serie de factores. Pero en general, sí. Porque gracias a Dios la gente ya tiene con qué comparar. Lo nuevo, la progresista no es independiente, la primera. Es consecuencia, la primera. Porque la gente ya tiene con qué comparar. Por un instante, imagina, tú eres ecuatoriano, esta ola de violencia hubiese llegado sin el nivel de seguridad que tuvieron en nuestro gobierno nuestros pueblos, ¿no? Ecuador. Ecuador lo dejamos como el segundo país más seguro de América Latina. Se sentía la seguridad. Pero antes no era así. Imagínate que se hubiese agravado la situación, que no hubiese existido, que no existió nuestro gobierno, se agravó con respecto a la situación ya de inseguridad que siempre vivía. La gente hubiera comprado seguramente el discurso de la derecha que el problema es que más todo el mundo debe portar armas, que todo el mundo puede matarse en las calles de autodefensa y toda esa cosa. Gracias a Dios tenían con qué comparar. Por eso no compraron esos discursos. Entonces, por supuesto que el éxito actual sí se debe a que se puede comparar con nuestro gobierno. En general, la nueva de la progresista se debe a que ya la gente puede comparar y bueno, ya puede entregarse un año el cuento de que cuando estábamos bien estábamos mal, cuando estábamos mal estamos bien, pero no cuatro o cinco años del mismo cuento. El caso de Guayaquil y Guaya es un poco más particular. Primero tuvimos grandes candidatos con grandes propuestas, con grandes estrategias y enfrentamos en general administraciones muy cuestionadas, la de Cintia Viteri con escándal de corrupción, la de Susana González a nivel de prefectura con ineficiencia y yo creo que estrategias totalmente equivocadas. Por ejemplo, la de Cintia Viteri que se quiso disfrazar de adolescentes a los cincuenta y pico de años y ya hacía el ridículo, ya seguía con esa estrategia que la cerveza, la colorada, que la gila colorada, que desnúdense cuando quieran, donde quieran, cuando ya habían captado todos los votos que puedan captar con esa payasada. Tenían que ir un poco más allá para ganar la elección y nunca tuvieron esa visión, nunca dieron el paso adicional. Claro, pero yo le cuento algo que hemos estado revisando para esta entrevista y para incluso entender lo que estaba pasando en Guayaquil en particular, que el relato político del Partido Social Cristiano y de la mafia mediática guayaquileña, quiteña, durante los inicios del gobierno de Rafael Correa eran precisamente eso, que hay inseguridad, que hay violencia, que nadie tiene garantizada la vida, que se puede ir la gente, etcétera, etcétera. Y resulta que eso ya a la luz de los hechos y a la luz de la historia era más bien un montaje, la realidad era otra. Pero la situación de ahora sí tiene cifras y sí tiene datos que destrozan cualquier especulación sobre el tema. Por eso le planteo, entonces, ¿cómo se va a plantear ahora, en esta perspectiva, yo no digo los candidatos ni las autoridades, sino el mismo movimiento Revolución Ciudadana frente a una realidad donde la gente espera mucho más, ya no solamente de los candidatos electos, sino de la organización política Revolución Ciudadana? Mira, una reflexión, con respecto a la introducción a tu pregunta. Nosotros gobernamos 10 años, un joven de 20 años actualmente, cuando nosotros empezamos a gobernar tenía 10 años, no se acuerda del viejo pueblo, y le hicieron creer que antes era Suiza y que si ahora había en el 2017 teníamos un asesinato, era culpa del gobierno, y si había un caso de corrupción era culpa del gobierno porque antes no existía. Le tomó 4 o 5 años a ese joven, a las horas de 25 o 26 años darse cuenta que en verdad siempre ha existido y cuando hay un gobierno corrupto, eso cunde, eso es permitido, eso es tolerado, y cuando hay un gobierno inepto la violencia explota. Y ya puede comparar, como te decía, pero costó 4 o 5 años, 5 o 6 años. Tengan esa amarga experiencia y recuerden y que entiendan que había un viejo país y recuerden o se den cuenta cómo era ese viejo país. ¿Qué tenemos que hacer como Revolución Ciudadana? No hemos ganado nada todavía. Sí, el éxito ha sido enorme. Nuestro objetivo no es ganar elecciones, se gana elecciones como un medio, un medio para sacar el bien común, para sacar el país de la miseria, para acabar con la pobreza, con la desigualdad, para alcanzar el buen vivir. Entonces, sí creo que es un punto de quiebre esta elección. Muy significativa en lo personal una reivindicación de todos los directos de Revolución Ciudadana que hemos sido perseguidos, denostados, calumniados, difamados durante 5 o 6 años con un blindaje mediático impresionante. No han dicho de todo y la respuesta contundente del pueblo ecuatoriano es apoyamos a Rafael Correa, apoyamos a Revolución Ciudadana, los corruptos siempre fueron ustedes. Por supuesto, en lo personal es una inmensa satisfacción, pero no nos engañemos de que se han ganado unas elecciones contundentemente en condiciones extremamente adversas, muy significativas, pero es un punto de partida, no es un punto de llegada. Y tenemos que recuperar el poder central porque hay problemas que dependen del gobierno central, no de los gobiernos seccionales como la inseguridad, como la política económica y enrumbar nuevamente al Ecuador en esa ruta hacia Buen Vivir que estuvo indudablemente del 2007 al 2017. Porque una de las críticas que más se hacen a quienes denostaron, difamaron, hostigaron a la Revolución Ciudadana es que trastocaron la realidad, trastocaron las cifras, empezando por el señor Lenín Moreno, sabemos lo que pasó con la señora María Paula Romo, cuyos parientes ahora aparecen involucrados en actos de corrupción del gobierno del señor Guillermo Lazo. Y en función de eso, incluso uno se preguntaría, digamos desde afuera de Ecuador, ¿cómo hizo la Revolución Ciudadana para sobrepasar esas dificultades, para romper el cerco mediático, para poder establecer otra narrativa, incluso desde sus propias militancias, desde sus propios líderes y candidatos, porque efectivamente la denostación y el estigma fue muy intenso. Gente que comenzó a dudar de la honestidad de los dirigentes de la Revolución Ciudadana porque el ataque era mucho mayor. La pregunta entonces es, ¿cómo se hace eso? Cuando tú tienes las manos limpias y la conciencia tranquila, tienes la convicción para seguir luchando y tienes la fortaleza para hacerlo, porque otra cosa es cuando tienes la conciencia sucia, arrastras algo de culpa como esta gente. Nosotros no arrastrábamos esa culpa. Sabíamos que habíamos hecho un muy buen gobierno, que habíamos entrado día y noche por nuestro país, que salimos tal vez con menos capital del que entramos. No, cualquiera puede ver nuestro nivel de vida, conocer dónde vivimos, o cómo vivimos. Entonces, no tenemos nada que ocultar. Por eso dijimos, era solo cuestión de tiempo, porque no iban a poder con mentiras tan groseras. O sea, ¿tú crees que si fuéramos corruptos? Yo fui 10 años presidente. Que si fueron corruptos tendrían que acusar de mi influjo psíquico, porque así dice la sentencia ridícula que me sacaron al día anterior que tenía que inscribirme como candidato. Por eso me impidieron regresar al país e hicieron presidente al aso. ¿Tú crees que si fuéramos corruptos nos tendrían que acusar de influjo psíquico? Así dice la sentencia, los que no creen pueden verlo. Por influjo psíquico, instigación por medio de un influjo psíquico. Yo dirigí a una organización criminal por medio de un influjo psíquico dedicado a los sobornos sobornos que no existen. ¿Tú crees que si fuéramos corruptos ya no hubiesen, ya no habrían descubierto una cuenta secreta, una empresa offshore, alguna cosa como la han descubierto al aso? ¿A qué alto dirigente de la Revolución Ciudadana, excepto Lenín Moreno, que ese sí tiene una cuenta secreta que se la han protegido y ya todo el mundo la conoce en Panamá. Pero Jorge Lá, Ricardo Patiño, la oreja revenera, quien te habla tanto y tanto. ¿A quién han descubierto algo así? Entonces, son un tonto pues ir leyendo las mentiras que decían. Y en esos jóvenes, sobre todo los jóvenes que nos escuchan, era la íntima satisfacción, ¿no? Sí, pueden haber momentos duros, pero la paz con uno mismo es lo más importante que tiene. Entonces era la íntima satisfacción que nos llenaba de inmensa paz. Ver que para acusarte tenían que mentir. Al final del día es doble halago. Cuando se sepa la verdad como se está conociendo ya ahora, es doble halago. Tuvieron que mentir para poder acusarte de algo. Entonces esa convicción, esa profunda paz, el tener la mano limpia, la conciencia tranquila, te da la fortaleza para seguir luchando. Claro, igual, pero al comentar con usted a propósito del resultado electoral el domingo, me dijo una frase que me ha llegado, digamos, y me ha permanecido en la mente y en el alma y es, este triunfo es bueno, es significativo, pero nos ha costado tanto, es decir, ha sido muy duro este triunfo porque hay personas que están incluso recuperando su salud, Jorge Glass, el propio Alexis Mera, otras personas como usted están fuera del país, es decir, ha costado tanto y significativamente al mismo tiempo uno puede decir, esto le cambia la perspectiva a la gente sobre lo que han hecho y han dicho sobre las personas que acabo de nombrar. Bueno, yo lo hacía por otras razones, básicamente la violencia aquí hubo en la campaña, el día anterior a la elección el 4 de febrero, sábado, asesinaron a nuestro candidato del cantón Puerto López, provincia de Manaví, joven empresario, lleno de vida, hombre sano, ¿no? Puerto López es un cantón escostero, tomado por el narcotráfico, él dijo que iba a enfrentar a un narcotraficante y murió con él horas después porque quedó malherido un joven de 16 años brigadista nuestro, Carlos González, hijo de una sencilla familia pescadora, son cosas que te agarran el alma, asesinaron a Gerardo Delgado, precandidato nuestro al concejal de Manto, o sea, eso nunca ha vivido el Ecuador, a eso me refería, sin embargo, sí, en un contexto más amplio, por supuesto que llegar hasta aquí a costado demasiado, inútilmente, nunca debió ocurrir, nunca, si no hubiese sido por la traición de Moreno, esto jamás hubiese ocurrido, yo soy muy cartesiano en estas cosas, muy lógico, o sea, sí, triunfamos, vamos a empezar a recuperar la patria, pero en primer lugar porque tenemos que recuperarla, no debemos perderla, nunca, ganamos la elección en el 2017, nos traiciona Moreno y le entregó el país a los de siembra, a los saqueadores de siembra, a los desplotadores de siembra, nunca debió ocurrir, vamos a recuperar el país, el tiempo perdido no lo vamos a recuperar, el dolor humano, los presos, las injustamente perseguidas, sencillos colaboradores en la presidencia, entre 800, 600 dólares de sueldo, que por no hacer la lista del avión presidencial de acuerdo con, con la contraloría, fiscalía, de los pasajeros, la han metido a juicio, han tenido que abrir carro, casa, para poder pagar abogados, ese dolor humano no se va a recuperar, y el costo de reconstruir todo lo que han destruido va a ser altísimo, entonces no nos vamos a engañar en eso, primero, nunca había ocurrido todo lo que ha pasado, la entrega al país a las peores manos, y la destrucción total del país, y hay cosas que recuperar, como el tiempo perdido y el dolor humano, pero también como siempre digo, gracias a Dios, dentro de toda esa destrucción, no lograron destruir la esperanza, se ha dado un paso importantísimo, el 5 de febrero, y el primer paso, para volver a ser patria. Claro, y esta última pregunta para esta primera parte, presidente, tiene que ver con esto que acaba de mencionar, porque se perdió mucho, y le digo en lo personal, por ejemplo, la pérdida de los medios públicos, de una institución, sin... El daño enorme, las carreteras, las políticas públicas, programas como cocina, inducción, tantas y tantas cosas que por odio a Correa destrozaron, toda la institucionalidad de seguridad, ¿verdad? Eliminaron el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, y mira, lloramos lágrimas de sangre, ese dolor humano, los muertos, los muertos por la violencia, la gente que ha perdido un ser querido por la migración, tal vez podrán regresar, pero el tiempo que perdieron junto a sus seres queridos no se lo va a recuperar, el daño está hecho, y eso es lo que te decía, por eso digo, ha costado mucho, y yo soy cartesiano, no es que me roban la camisa, el pantalón, la media, recupero, la media, estoy contento, no, nunca debió ocurrir, y ojalá aprendamos de la durísima experiencia. Claro, y le mencionaba esto de la pérdida también, por ejemplo, de todo lo que se instiguió, como medios públicos, no para un gobierno, sino para garantizar el derecho a la comunicación, dio paso a algo de lo cual ha sido víctima usted, he sido víctima yo, hemos sido víctimas varias personas, que es un aparataje mediático, una mafia mediática, como yo la digo, porque la mafia es una colusión de personas, de intereses alrededor de un propósito político, ha dado lugar a que esta narrativa mediática efectivamente ahora quede sepultada, o medianamente sepultada con todo lo que está pasando. Ha sido derrotada, pero temporalmente, es claro que todo lo que ha pasado en Ecuador y América Latina, el lawfare, la persecución a los líderes progresistas, no habría podido ocurrir sin la complicidad obscena de la prensa, no solo la complicidad, autoría, porque son autores de eso, te linchan mediáticamente para que jueces miedosos o corruptos solo copien los titulares y la gente, hasta la gente más noble aplauda a la mayor canallada. Ayer tuve una entrevista muy dura con Blue Radio de Colombia, ¿no? A mí en persona me divirtió mucho, me disfruté mucho de entrevistas, pero eran solo las elecciones, pero tocamos el tema medio de comunicación y nos pasamos hablando solo de eso, porque niegan la evidencia, niegan los excesos de los medios de comunicación. Ah, no, es que eso atenta contra la libertad de prensa, no, atenta contra los abusos de la prensa. Libertad de prensa no es prostituir la verdad, no es hacer política de sus titulares, política electoral. El principal rol de la prensa es ser guardián de la verdad y nos ha robado la verdad y sin esa verdad no tenemos democracia, porque hasta el Evangelio te dice solamente la verdad nos hará libres, un componente esencial de la democracia son elecciones libres y no tenemos elecciones libres, tenemos elecciones manipuladas. Además, sin verdad, sin información verídica, no tomamos las correctas decisiones de la acción colectiva empezando por las elecciones y no tendremos con eso desarrollo, si no tomamos la acción colectiva es fundamental para el desarrollo y para eso debe tener verdad e información. Pero tenemos terror de enfrentar ese problema, el problema gravísimo que es la prensa, planetario, pero sobre todo en América Latina donde pertenecen a las élites y son instrumentos de conservación, los guardianes, los cancerveros del status quo. Entonces, hay lugares como la prensa vital para democracia, no, una buena prensa es vital para democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia y la prensa latinoamericana es recontra mal, no tiene límite, no tiene escrúpulo, no tiene profesionalismo, no tiene moral, mienten a diestra y siniestra, se venden al mejor postor, pero no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo, enfrentemos este problema si queremos tener verdaderas democracias y alcanzar algún día el desarrollo. Claro que sí, hagamos una pausa, presidente, para volver sobre los temas específicamente de lo que ha ocurrido esta semana y además las perspectivas políticas que esta victoria y además en consecución de otros intereses puede significar también un parteaguas en lo que ha venido haciendo no solamente la prensa sino el propio aparato de la derecha con Guillermo Lazo en el poder. Hagamos la pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Presidente aquí en En Clave Política seguimos conversando con el presidente Rafael Correa Delgado en una entrevista especial a propósito de lo ocurrido este 5 de febrero del año 2023 en el Ecuador donde la revolución ciudadana se instala como la organización política protagónica y victoriosa de esta jornada electoral. Presidente Correa yo recordaba ayer en un tweet que el 5 de junio del año 2022 el presidente Guillermo Lazo dijo en una entrevista con el diario Expreso dice me he planteado la meta de que no vuelvan los correístas lo dijo el 5 de junio día del alfarismo además lamentable que haya hecho esa declaración ese día pero él planteó eso me he planteado la meta de que no vuelvan los correístas textual y literal ¿qué significado le da usted a esta declaración a casi un año de aquello? Primero una reflexión o una extensión a la respuesta anterior porque no quiero que se pierda esto es demasiado importante tú dijiste ha sido derrotada la prensa sí pero no nos dormamos sobre los laureles ha sido derrotada temporalmente lamentablemente nuestros pueblos tienen memoria frágil mañana llegamos al poder se inventa una mentira creíble esa misma prensa le creen y están contra el gobierno y debilitan a los gobiernos que solo están en función de ellos del bien común ojalá aprendamos de la durísima experiencia y no olvidemos prohibido olvidar entendamos latinoamericanos latinoamericanos que esa prensa burguesa solo está para defender los intereses de sus dueños no para defender de ti no para defender la verdad tengamos eso claro me iba a decir algo Orlando sí sí le iba a decir lo que a propósito de esto ya empezaron además con Pavel con Paola con Marcela con Aquiles comenzaron a deslegitimar porque dicen que no ganaron con muchos votos que el nulo fue el que más ganó empiezan a hacer las cuentas increíbles cuando ellos ganan con un voto ganamos los otros arrasan pero no es que si sacamos los nulos los blancos y estos los menores los recién nacidos ya no saben qué más hacer ya causan hasta risa pero te insisto no nos durmamos sobre los laureles han sido rotados temporalmente tienen muchísimo poder y nuestra gente es demasiado buena y conmemoran demasiado frágil y después de unos años te vuelven a mentir esos medios y vuelven a caer en esa mentira ojalá aprendamos la durísima experiencia sobre la edad asumir eso lo devela del cuerpo entero lo mediocre que te imaginas un presidente de un país en bien desarrollo que diga que su principal objetivo es impedir que vuelva una fuerza política independientemente de la fuerza política qué nivel de mediocridad pero además eso te dice ¿para qué llegó? no para el bien común sino para defender sus intereses porque ¿qué es lo que teme esa fuerza política que convierta el país en el segundo más seguro de América Latina que debe a la mente más brillante que haga cada día obra pública se despiertan los ecuatorianos cada día a ver qué nuevo muerto hay qué nuevo asalto qué nuevo migrante antes se despertaba cada día para ver qué obra pública ¿a eso le teme? sí porque solo define su bolsillo además latinoamericano latinoamericano todos pueden entrar a la página del SRI Servicio de Rentas Internas Información Pública vean Guillermo Lazo Mendoza Presidenta de la República y verán que nunca pagó tantos impuestos como nuestro gobierno de dos cosas o le fue mejor que nunca que es la realidad o antes de evadir impuestos que también es la realidad pero se juntaron las dos y por eso tanto aumentó tanto su pago de impuestos entonces si le fue también con nosotros porque por eso pagó mucho más impuestos impuestos a la renta en función de los ingresos que tiene de las ganancias que tiene ¿por qué es que están contra el corregismo? porque no lo dominaron porque en verdad por primera vez hubo una amenaza al sistema a su estatus quo a un sistema que como le decía nos ha dominado y mantenido en su desarrollo 200 años pero cada vez que estos pelucones critiquen a Correa y a la revolución ciudadana entren ecuatoriana ecuatoriana la SRI vean cuánto impuesto para y verán que ellos nosotros sí pagamos impuestos entonces o le fue recontra bien o antes y después evaden impuestos no hay vueltas que darle y si le fue recontra bien porque están contra nosotros ¿ya? y ahora si están si ahora están mejor que antes entonces ¿por qué no pagan impuestos? pero no no hay muchas vueltas que darle en eso la realidad es que sí le fue mejor que nunca con nosotros y no pudieron evadir impuestos con nosotros y eso es lo que les molesta más que el poco impuesto que no hayan podido someter a nuestro gobierno a sus caprichos y por si acaso no tuve las contradicciones un lazo después tremenda derrota llama a un diálogo pero antes del domingo cuando creía que iba a ganar su consulta no decía narcopolítico ¿de acuerdo? entonces tenemos que entender con los narcopolíticos que por lo menos tenga la esencia de reconocer que mintió que ha vivido engañando a nuestra gente que ese es su estilo de gobierno manipular repetir con su medio de comunicación es una mentira que corre a narcopolíticos a revolución ciudadana narcopolítica que le damos territorio al narcotráfico durante nuestro gobierno porque si no no tiene sentido pues que ahora llame a la mesa de conversaciones a los narcopolíticos a los narcopolíticos se los persigue se los mete en las cárceles no es que se los llame a conversar entonces o es un mentiroso ahora quiere reunirse con los narcopolíticos pero es un tipo realmente tan inconsistente lazo que ya uno no sabe qué hacer claro y además en la mañana de hoy el ex secretario de comunicación de Guillermo Lazo el señor Pipo Lazo si se lo conoce dijo que el gobierno el señor Francisco Jiménez el propio Guillermo Lazo ya tenían preparada la 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 fiesta la celebración del domingo pasado y que incluso dice para organizar la reelección del presidente porque el correísmo estaba herido de muerte lo dijo esta mañana en una entrevista al señor Pipo Lazo es decir en la visión en la mentalidad de quien dirige este país ahora el correísmo este iba a vivir de muerte y iban a celebrar y anunciar la reelección del presidente Guillermo Lazo eso le muestra dos cosas una como esto era una cortina de humo para hacer auxilio legitimarse como gobierno porque la popularidad estaba por los patos de los caballos y dos los idiotas que son porque nunca estuvo ganando el no tal vez el sí perdón al principio tal vez correcía anunciar pero hace meses el no se imponía había una gran margen de incertidumbre ¿por qué le salían mal las encuestas? ¿no? porque no la saben hacer y también por mala fe pero en la plancha los que iban a votar no eran la proporción del no en plancha todo no en rechazo al gobierno era mucho mayor que el todo sí el apoyo al gobierno para redondearte números no eran los números no son los números exactos pero un 25 a 15 ¿ok? 40% 25% no plancha 15% sí plancha ganaba el no ¿cuál era el problema? 20% decía yo analizaré la pregunta entonces si el 20% votaba sí en la primera pregunta iba a ganar el sí con 35 a 25 ¿ok? pero ¿qué es lo que pasaba? 40% de la gente no conocía hasta el día domingo la consulta cuando 40% no conoce 8 preguntas y no confía en el gobierno ¿qué es lo que va a hacer en el momento de votar? si dice sí y no confía en el gobierno ¿qué me va a hacer este gobierno? ¿qué me esperará? si voto no porque no confío en el gobierno no pierdo nada en lo que se llama economía adversión al riesgo ¿no? y nosotros sabíamos que se iban a decantar por el no y que el no iba a ganar incluso ampliamente que fue exactamente lo que sucedió pero como esta gente no tiene ni idea de esas cosas entonces ahora se convencen de que hubo fraude porque ellos el sí les daba el sí porque le ponían a la gente la papeleta en esta pregunta sí en esta sí la primera pregunta estaba de acuerdo con la consulta y él no ganaba 25-15 ¿no? y luego conoce la consulta pero la primera pregunta ¿conoce la consulta? 40% no conocía y los que conocían ¿está de acuerdo con la consulta? 25% no 15% sí con esa cifra no tenía la más mínima probabilidad de historia de sí pero entonces si en este momento para ellos el buque insigne de su lucha política era la consulta y ha sido derrotada obviamente esto ha dado lugar a varias declaraciones planteamientos del suyo propio presidente en cuanto a que efectivamente constituyéndose un castigo lo natural si estuviésemos en Europa y habría renunciado el día lunes el presidente pero lo natural es que él salga del cargo en la asamblea nacional inicie un proceso ¿cree que es factible? o además por otro lado ¿políticamente conveniente que deje el poder el señor Guillermo Lazo en este momento? las dos cosas es factible y políticamente indispensable no conveniente ahora ya vamos a un diálogo nacional a buscar la solución del problema que él mismo creó con Moreno por eliminar el corrismo porque incluso llegó a decir en un momento dado latinoamericano que no importaba si se dañaba la economía con tal de eliminar el corrismo eso yo voy a decir está grabado bueno hicieron lo que dijeron hay que reconocerle fueron coherentes en ese caso ¿no? entonces él es parte del problema no de la solución la solución pasa por cambiar un gobierno el gobierno del lazo autor y al inicio cómplice del desastre que vivimos y hay mecanismos a diferencia de antes del 2008 antes de la nueva constitución con la nueva constitución de mecanismos precisamente para evitar para resolver estos problemas constitucionales democráticos y pacíficos para lograr aquello entre otros no es el único anticipar elecciones ese anticipo de elecciones puede ser llamado por el presidente o puede ser llamado por la asamblea con dos tercios de los votos yo creo lo más conveniente sano para el país sería llamar a elecciones anticipadas para resolver democrática constitucional pacíficamente el grave problema que vivimos un gobierno deserbrado un gobierno ausente inexistente ya era inexistente más aún después de la derrota del domingo y frente a la dramática situación que vive el país si tuviera un poco de visión histórica lazo y un poco de esencia el mismo anticiparía elecciones y pondría su caro de consideración se puede presentar como candidato y que gane en la urna si tiene el apoyo del pueblo costuriano o se vaya dignamente a la casa si le retira esa confianza pero el tipo está aferrado con dientes y uñas lo que le interesa verá tener su retrato en el salón amarillo de Carondela donde está un retrato del presidente dada su vanidad entonces está aferrado con uñas y dientes al poder y no le importa destruir la patria pero seguir aferrado a su cargo ya le corresponderá a él tomar las decisiones adecuadas que no la va a tomar la va a tomar en función de su interés en todo caso respondiendo a tu pregunta es perfectamente factible cambiar de gobierno y para resolver la situación que vive el país indispensable cambiar de gobierno pero además frente a eso hay una cosa que se está demostrando cada día mejor no más sino mejor es que están aferrados al gobierno porque había grandes negocios el día de ayer aparecieron nuevas denuncias o al menos indicios audios que muertan que efectivamente los grandes contratos los grandes contratos millonarios del sector público del Ecuador pasan indirectamente o directamente a fortunas privadas porque efectivamente sus colaboradores más cercanos incluso uno de sus cuñados estaría beneficiando en este proceso en este tiempo digamos de gobierno el señor Guillermo Lazo y por eso le pregunto si están tan aferrados ¿usted cree que efectivamente en la asamblea legisladores una parte de Pachacuti y otros más podrían aportar los 92 votos que hacen falta para la salida que acaba de mencionar? Algunas reflexiones primero esos escándalos que están saliendo de los puntos del aire anota lo que te digo es gravísimo lo que ha sucedido hay corrupción a través del gobierno en todas las instancias tolerada impulsada y algunas veces en las que se participa participa directamente la más alta esfera del gobierno que esto nos sirva de experiencia una de las reflexiones para el día Lazo es que como era multimillonario no iba a robar entendamos que el amor al dinero crece mientras más dinero tenga que la codicia es ilimitada y ojalá escuchemos al Papa Francisco que dice si es que te gusta tanto el buen vestir la buena casa el buen carro la buena la buena vestimenta métete a empresario a lo que sea pero no te metes a político porque además debes dar testimonio de vida en un país con pobreza generalizada no puede o sea alguna vez Lazo cuando se le acusó a tener un bote en su familia digo no tenemos dos botes ¿no? y otra reflexión cuando ellos te hablen de honradez es su honradez la honradez para ellas es que ellos pueden hacer lo que les la gane el otro no puede hacer nada porque tienen una suerte de excepcionalismo nuestras élites que ellos se creen con derecho a todo entonces para mí es corrupción tener plata en países fiscales para ellos no y no solo eso dicen yo hago con mi plata lo que me dé la gana y aplauden algunos seudo neoliberales bueno si todo el mundo hace con su plata lo que le dé la gana saque todo el mundo plata del país y verás como quiebre el país saquen todo el mundo la plata del banco de Guayaquil pues todo el mundo puede hacer con la plata lo que le dé la gana y quiebre el banco que son tan torpes que no se dan cuenta que el todo es diferente a la suma de las partes para ti puede ser beneficioso sacar la plata del país pero si todo el mundo la saca quiebre el país entonces entendamos eso no se puede hacer lo que le dé la gana ni lo que con lo que es de uno porque uno pertenece a una sociedad y si todos actúan de esa manera colapsa la sociedad vivimos en comunidad pero eso no se entiende y el mal ejemplo viene del propio presidente de la república en este caso y después con qué cara le va a decir a los inversores venga a invertir al país oye pero si usted es el primero en sacar la plata del país en tener empresas fuera del país pero muchos caen en ese liberalismo carmen yo con mi plata lo que me dé la gana bueno hagamos todos con la plata lo que nos dé la gana todos saquemos del país la plata y verás como todos quebramos y todos vivimos peor con respecto a la asamblea yo creo que si hay un poco de esencia política hay que hablar seriamente de esto replantear nuevamente la muerte cruzada la anticipación de elecciones la otra vez nos quedamos muy cerca de los 92 votos lo salvó el partido social cristiano esa complicidad con lazo la ha costado carísimo uno de los factores en su derrota y sobre todo en guayes entonces ojalá que reflexionen por el bien de la patria ¿cuál es lo que más les aterra? que ellos saben que si anticipan elecciones muy probablemente nosotros ganemos las elecciones y con tal de evitar que vuelva Correa o vuelva la revolución ciudadana y nos obligue incluso a pagar los impuestos que tenemos que pagar que no se explota a los obreros nos obligue incluso a darle derechos a las empleadas domésticas mejor que sigamos en esta tragedia porque buscan sus intereses no el bien común si vuelve la revolución ciudadana ya nunca va a poder ser presidente ya nunca vamos a ganar tal alcaldía entonces mejor que no vuelva y que siga el país destrozado ojalá superen esa mediocridad superen esa mentalidad tan egoísta tan criminal incluso tan obtusa y piensen en el bien común piensen en el futuro del país no les pido que los quieran y aquí eran su país quieran la verdad quieran su familia la gente no puede salir tranquila a la calle que asesinan a nuestros hijos y pidan la anticipación de elecciones pero o sea debería tratar cerrar la asamblea pero veremos porque ya te digo la política ecuatoriana siempre ha sido mediocre pero lo que hemos visto en los últimos años una degradación total piensan en sus intereses no en el bien común no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante también para la audiencia de Telesur en América Latina y tiene que ver con que Guillermo Lazo tenía hasta diciembre un plan económico y una estrategia económica no precisamente propia sino de Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales con respecto a la economía entre ellos se contaba por ejemplo reformas a la seguridad social la privatización de algunos sectores estratégicos de la economía ecuatoriana en general ¿es posible que con esto se deanule ese proyecto hasta donde tendría músculo apoyo de la propia embajada como en el caso del tema de la extradición para desarrollar ya ni siquiera para aplicar coherentemente ese plan económico? o sea fuerza no tiene ninguna pero tampoco la tenía Moreno y se atrevió a liberar el precio de los combustibles tres días después de que dijo que no lo iba a liberar le explotó el país en su cara le echaron la culpa de corrido y lo sostuvieron a sangre y fuego entonces esta gente es insensata además con su engreimiento cree que el país empieza y termina en su barrio de lujo en su barrio cercado en su barrio exclusivo se escuchan a sí mismos por eso la derrota el dominio porque a quien se le va a ocurrir con los niveles de popularidad de este gobierno los niveles de credibilidad 90-92% de gente no les cree a quien se le va a ocurrir presentar una consulta popular por supuesto que iba a ser un referéndum sobre el gobierno pero se escuchan a sí mismos llenos de vanidad de engreimiento se convencen de lo que quieren escuchar entonces no te puedo predecir el futuro pero son capaces de cualquier cosa en su insensatez seguir con esas cosas de privatización de habilitamiento de los pueblos que tanto rechazo tienen del pueblo ecuatoriano y tanto daño han hecho al pueblo ecuatoriano ahora aquí también una reflexión para el pueblo ecuatoriano eso es neoliberalismo pero algunos no relacionan cosas con efectos no votamos por lazo nos hablaba del neoliberalismo y eso pues no lo que entienden no voté por lazo porque como era rico no iba a robar y me caía mal eso es neoliberalismo privatizar hasta la camisa no creer en el estado debilitar el estado no tener derechos tener mercancía hasta la seguridad social como mercancía ojalá aprendamos de la heredísima experiencia y si lazo si lazo continúa o no con su programa privatizador con el programa de fondo monetario yo quería yo no lo descarto porque pese a que ya no tienen nada de capital político su codicia van al gobierno para hacer negocio para habilitar al estado y su entreguismo a la embaja de estadounidense al fondo monetario probablemente son superiores a su escaso nivel de sensatez una pregunta que no quiero dejar de lado y para ir cerrando también presidente con respecto al resultado electoral del domingo tiene que ver con que el triunfo en Guayaquil y en Quito de Aquiles Álvarez y Pavel Muñoz respectivamente dan cuenta de un triunfo que es muy importante primero porque en Quito y en Pichinche en particular triunfó lazo en el 2021 y eso fue digamos de una derrota más simbólica para la revolución ciudadana pero al mismo tiempo estos dos personajes Pavel Muñoz como Aquiles Álvarez reciben municipios instituciones muy complejas con muchos problemas y esto podría redundar incluso en contra de ellos en la medida en que la gente espera mucho más es decir de Aquiles Álvarez con 38 años Pavel Muñoz con una experiencia política y además pública muy importante pero los problemas son muy fuertes hasta donde digamos ahí si le hago la pregunta hay músculo para que el espíritu de la revolución ciudadana tenga peso en la ejecución y en la gestión de dos alcaldías que reciben heredan con graves problemas mira el triunfo de Lazo se lo dio Pichincha no nos engañamos ni nuestros peores escenarios nos imaginábamos perder con 400 mil votos en Pichincha cuántos votos tenía Pichincha un millón y medio es brutal la pérdida la diferencia fue brutal y nuestro candidato era de Pichincha de Quito y Lazo era de Wallen necesitamos que hacer una reflexión y hoy ganamos Pichincha y ganamos Quito pero el triunfo de Lazo se le dio Pichincha probablemente gran parte de nuestra victoria se debe al desencanto de Pichincha con Lazo pero ojalá repito son antipáticos pero necesarios aprendamos de la durísima experiencia sí los retos son enormes a nosotros no nos perdonan nada como te decía al inicio de esta entrevista el fuego amigo muchas veces peor que el fuego enemigo y hay esa mentalidad que a la izquierda se le reclama porque no hizo todo a la derecha se reclama porque no hizo algo tú te imaginas si nosotros hubiésemos tenido 30 años 33 años el gobierno de Guayaquil la administración de Guayaquil y con la primera lluvia Guayaquil continuar inundándose los titulares cuáles fueran te imaginas eso bueno eso es lo que pasa pero como ellos manejan los titulares como manejan todo en Guayaquil los encubrían entonces obviamente a Aquiles no le van a perdonar nada cada paso que deba se ha criticado lo van a tratar de desgastar gracias a Dios tengo mayoría en el consejo lo cual no era nada fácil con el nuevo método que hicieron y creo que va a tener pese a todo una gran alcaldía lo de Quito es más sencillo ¿sabes por qué? porque bien bien que mal los social cristianos algo hicieron sobre todo comparado con la administración de Rolocista las últimas administraciones mal que bien mal que bien los social cristianos hicieron algo las últimas administraciones de Quito ha sido un desastre yo creo que Pavel va a marcar un contraste Pavel es la persona de todos los candidatos de León de León era el más capacitado para la alcaldía tiene las capacidades para ser de los mejores alcaldes de la historia y le va a ayudar mucho el desastre de administraciones que ha tenido Quito desde el 2014 realmente desastres de administraciones Rodas Yunda y Guardera eso lo va a favorecer grandemente porque la gente va a notar el gran contraste pero entonces ahí también cabe la otra reflexión se ha ganado hasta el momento nueve prefecturas es decir para que nos entiendan América Latina podrían ser consideradas como gobernaciones en otras naciones y hasta ahora al menos 61 alcaldías esto en términos incluso estadísticos numéricos la suma de votos da cuenta de una victoria contundente pero al mismo tiempo esos triunfos esas victorias son en zonas con grandes dificultades y no necesariamente con el recurso económico e institucional para atender toda esta situación frente a todo esto ¿hay una estrategia común de la revolución ciudadana para la gestión pública en esos territorios ganados? por supuesto por supuesto que tenemos ejes comunes los problemas de Guayaquil no son los mismos que Quito pero hay cosas comunes y sobre todo principios comunes y visiones comunes y son las visiones principios que tuvimos en el gobierno de la revolución ciudadana entonces ética de trabajo capacidad para hacer las cosas porque el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe actuar siempre en función del bien común y por supuesto con esos principios con esos valores con esas visiones ya aterrizar a dar respuestas concretas a los problemas locales específicos ahora si esto es así entonces el camino está llanado para el 2025 de no pasar nada en este lapso hasta donde están dadas las condiciones para la generación de figuras presidenciables vicepresidenciables de asambleas tomando en cuenta que si por ejemplo regresara Rafa Correa este camino estaría mucho mejor allanado el camino no está allanado para nada Orlando no nos engañemos o sea mientras más probabilidad de victoria tengamos más dura va a ser la persecución de esta gente todos sus intentos para impedirme regresar al país incluso para pegarme un tiro ¿por qué? porque saben que yo regreso al país pues cambia toda la situación política y por todos los medios van a tratar de que la revolución ciudadana retorna al poder entonces el camino no nos engañemos el camino no está allanado en absoluto hemos tenido una gran victoria el domingo 5 de febrero pero es un punto de inicio no un punto de llegar y de ahí a seguir trabajando como el primer día porque va a ser durísimo van a poner toda la carne al asador la derecha nacional e internacional para impedirnos regresar al poder entonces debemos estar preparados no podemos descuidarnos un solo segundo y una última pregunta que no quiero dejar de mencionarle presidente tiene que ver con que la elección por ejemplo de Jofe Poma en la provincia de Sucumbíos y de Paola Pavón en Pichincha es un aliciente muy importante porque los dos fueron detenidos procesados ilegalmente en el año 2019 a partir de octubre estuvieron presos particularmente Paola Pavón 72 días presos y después una campaña de desprestigio de racismo de xenofobia y misoginia contra ella impresionante se le hicieron cosas por el mural por el impuesto a las vías etcétera no quiero entrar en eso estos dos triunfos de Jofe Poma y de Paola Pavón después de todo lo ocurrido que le dice a usted en particular como persona la respuesta políticamente correcta sería que el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de la persecución y se indignó lastimosamente no es así si eso fuera cierto habría ganado Yundas la alcaldía de Quito porque en un pacto con el gobierno el último día de campaña declaraban inocentes que había sido perseguidos injustamente pero que lo que lo absuelvan el último día de campaña no es coincidencia ¿no? entonces y se demostró que Yunda como siempre lo dijimos yo creo que fue un pésimo alcalde pero que la persecución que se le hizo fue totalmente injusta su destitución absolutamente ilegal ah por mal alcalde bueno por eso no puede destituirlo pero si ese es el motivo ¿por qué no estudiaron a Roda? la diferencia es que Roda tenía Pedigiri y Yunda no entonces si tu argumento fuera correcto o tu propuesta habría ganado Yunda y no ganó yo ahí si hago una reflexión dura tal vez no le va a caer bien a los oyentes pero es la realidad y creo que somos muy indiferentes frente a las gracias de los demás en la persecución política que hemos recibido si con los corregistas no importa no es que me caiga mal Correa pero eso es un problema así es la política la gente no se conduele de esas cosas mira para otro lado ojalá que creamos creamos algún día construyamos algún día una sociedad donde la injusticia a cualquier persona sea una injusticia para todos Paola Pavón es una mujer extraordinaria como la han perseguido como la han difamado la metieron presa le pusieron grillete y ofrecó más preso pero no es por eso que han ganado porque lamentablemente se ha habido un gran nivel de indiferencia frente a la persecución brutal que hemos recibido ojalá algún día podamos superar esa cultura de indiferencia para que estas cosas sean imposibles en un país como Ecuador me quedo con esas palabras muchas gracias presidente muy amable por atenderte invitación siempre será una especial entrevista con usted alrededor de estos temas le mando un abrazo cuídese mucho también un abrazo gracias gracias al presidente Rafael Correa a propósito de lo ocurrido este domingo 5 de febrero